Y aquí seguimos en Orlando, Florida en SeaWorld, estamos explorando los diferentes acuarios que tienen, les mandamos un saludo y les vamos a grabar todos estos videos para después a ver si se animan y empiezan a ahorrar, aquí está Brandon Delatoso, un saludo para todos, say hello Milo, y eso es todo.